Siempre soñé con ser una gran doctora y salvar la vida de miles y miles de personas para así recorrer muchos países hasta haber conocido el mundo entero. Recuerdo cómo imaginaba ser la doctora más conocida del mundo, pero jamás nadie me explicó sobre mi cuerpo y lo que en él podía pasar, ni tampoco las consecuencias de mis actos, ni mis padres, ni mis maestros, nadie. Ahora mis sueños y lo que siempre quise parecen inalcanzables. Gracias por ver el video.